Esta área del diseño se ocupa del desarrollo de soluciones del habitar, con el fin de mejorar la experiencia de las personas, incorporando criterios estéticos de confortabilidad y sustentabilidad en distintas escalas y contextos. Posee una visión holística de los diferentes problemas en el habitar, interpretando el contexto sociocultural y considerando aspectos técnicos y económicos para que respondan a las necesidades de los usuarios. El diseño de ambientes se mueve y desenvuelve donde se habita, entendiéndolo como una extensión de la vida humana, por lo que debe reflejar el espíritu de quienes lo soliciten y al mismo tiempo ser compatible con todas sus actividades e interacciones. El desarrollo de espacios inclusivos es parte de los desafíos que enfrenta hoy este ámbito del diseño. En este sentido, cabe destacar sus capacidades para intervenir en espacios complejos de interacción social, en sectores como la salud, educación y los espacios públicos abiertos, recreativos o de esparcimiento.